Hola amiguitos, hoy vamos a jugar a Logiterra número 2 y aquí nos acompaña Javier Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por suscribirse y gracias por lo me gusta Y a los nuevos suscriptores Claro, y a los nuevos suscriptores, muchas gracias Presionen la campanita Sí, y ya vamos a jugar a Logiterra, que creo que se va a apagar A ver, a ver, a ver, no Sí se va a apagar, sí se va a apagar A ver, a ver ¿Qué tal amigos? Hay una bobosa p***tita Voy a apretar las mismas cosas ¿Qué tal amigos? Yo Párate ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Seis 600 Tengo yo con las monedas Tengo yo con las monedas Tengo yo con el corazón grande Tengo yo con las monedas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!